La nueva Universidad Popular Zárate informa que se encuentra abierta en inscripción a la Diplomatura de Especialización en Gestión y Política de Entidades Deportivas, la que estará a cargo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Inscripción abierta hasta el 26 de julio, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, en la Universidad Popular Zárate, La Rioja y Pavón. Las clases inician el 5 de agosto. Más información en zárate.gov.ar. Zárate, Municipio.